Ana Padilla se despide de sus vacaciones por el norte donde no ha parado de vivir momentos extraordinarios en los que el turismo no ha faltado, en este caso por Valencia. La hija de Paz Padilla pone fin a sus vacaciones de verano, en las cuales también ha podido estar una larga temporada por el sur, recorriendo Tarifa, Zahara de los Atunes y Caños de Meca. Ahora pone rumbo a su casa para afrontar la vuelta en la rutina más habitual en la que se encontrará con su madre y la cual presentará un nuevo concurso de televisión próximamente.